Guay, lo primero que tenemos que dejar claro es que estas mercancías no son para Torralavega. No son para Torralavega, no es para la industria de Torralavega. Torralavega no utiliza la industria de Torralavega, la poca que cada vez, porque cada vez nos va quedando menos, no utilizamos ni el butadieno ni el estigeno. Mayoritariamente todo ello va a Gajano, con lo cual nosotros no estamos para ser los que tengamos que dar la alternativa. Nosotros lo estamos para exigir, tenemos que exigir la solución, ¿no? Si ACPT tiene que dar una alternativa, esa alternativa pasa por sacarlo de Torralavega, esa alternativa pasa porque se cumplan unas normas de seguridad mínimas que son, y la primera norma de seguridad dice que un tipo de esta estación tiene que estar a 500 metros de la casa más cercana. Si en Torralavega hay algún punto donde se cumpla esa norma, igual podemos estar hablando, podemos ver con buenos ojos esa ubicación, pero mucho me temo, mucho me temo que no haya un punto donde se cumpla en Torralavega, no haya un punto donde se pueda concurrir a esa circunstancia de que esté a 500 metros de cualquier vivienda. La solución, la solución una que se planteó, y se planteó al principio de esta legislatura, y a nosotros no nos parecía mal, era que se ibasen directamente a Gajano. Habría que construir un, al lado del trazado de C, tendrían que construir otro trazado de Vía, pero que vayan directamente al centro donde son necesarias esas mercancías. Eso es lo que más seguridad daría a todo este proceso. Lo que sí sabemos es dónde no pueden estar, que es en la estación de Thanos, que no es la estación de Thanos, es la estación de Torralavega, es la estación de pasajeros de larga distancia que tiene Torralavega, y no solamente son los vecinos de Thanos los que sufren ese problema, sino que también le sufren todos los usuarios de esa estación, y toda persona que se quiere trasladar fuera, o que quiere venir a esta ciudad, es que vaya un recibimiento que les hacemos a los que llegan de fuera también, a visitarnos, con un peligro como ese, nada más poner el pie en nuestra ciudad. Si son conocedores de ello, pocas ganas les van a quedar de volver. ¿Has dicho que a los bomberos en principio tampoco se les permitió la entrada? No, a ver, cuando se produce el escape de la válvula, al parecer, al romperse la válvula, ellos no son capaces de cerrarla, entonces eso hace que tengan que comunicarlo a Irún, que es un proceso, es un protocolo que ellos tienen, ¿no? Pero cuando llegan los bomberos, más o menos ellos, y eso lleva cinco, tres, dos, diez minutos, no sé cuánto es el tiempo que lleva todo ese proceso, desde que llega Irún, desde que Irún informa, porque no informan a los bomberos de Torlavea, sino que se informa a Santander, al centro de protección civil, en todo ese proceso, cuando los bomberos llegan físicamente, cuando el primer camión de bomberos llega a la estación, ya tienen ellos, dicen que ya tienen el problema controlado, y no quieren dar acceso a los bomberos, sencillamente porque los bomberos en el momento que entran, van a ser conocedores de lo que está ocurriendo allí, de lo que está pasando allí, y entonces se impide, o se les intenta convencer, de que se den la vuelta y que se vayan, que no entren, a lo cual los bomberos, y el jefe de policía, y ahí hay un pequeño rifirrafe, en la que imponen su obligación, no su derecho, porque eso es su obligación, de personarse, de actuar, y de ver lo que está pasando. En concreto, yo vi como al jefe de policía del ayuntamiento, se le ponían trabas, y hubo una discusión fuerte, ahí sobre ese tema, y esa discusión viene reflejada en el informe, y además en el informe también aparece, que cometen ellos mismos errores en su protocolo, a la hora de hacer las llamadas que tienen que hacer para gestionar la emergencia. Con lo cual, si sumamos a que el concejal de seguridad de este ayuntamiento, pues recuerde a este grupo municipal, para conseguir el informe de la incidencia de la DIF, pues concurren una serie de circunstancias anómalas, que no debiéramos permitir que se volvieran a producir, porque en este caso, pues no se ha producido una catástrofe, pero en caso de que pueda ocurrir, si se vuelven a repetir los errores que fehacientemente, de forma constatable, y que están los informes que se han producido en esta ocasión, podríamos estar hablando de una situación, pues, incluso tráfica. ¿Qué es lo que se quiere evitar? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué ACPT lleva años reivindicando este asunto? Pues porque es que los accidentes se repiten, y el día que haya uno de más magnitud, no todos han sido como este, los ha habido peores, los ha habido más graves. Pues cómo actuamos, y luego los vecinos, pues sin información, saber cómo actúan los protocolos, luego el colegio de etanos tampoco tienen idea de lo que tienen que hacer o lo que tienen que no hacer. ¿A cuánta distancia está el colegio de etanos? Uno llega a los kilómetros. Un kilómetro y poco, sí. ¿Y los vecinos siempre han denunciado que se tiene constancia, o que la estación no viene, pero bueno, viendo que bien, tengo o paralizan a... ¿Que se siguen metiendo cisternas llenas en la estación? ¿O no? Sí, hombre, de hecho, a ver, lo que se produce... A ver, lo que no nos costa en estos momentos es que haga noche en la estación, pero lo que sí es un hecho es que la cisterna llega llena, con una de las cisternas se descargan a camiones, y los camiones salen de ahí. Eso es lo que les hace, indica este ayuntamiento, les lleva a decir que eso no es una actividad, que eso es trasiego, y que como no hay una actividad, no se les tiene que exigir la licencia de actividad, porque recordamos que no tiene licencia de actividad. Nosotros sí creemos que eso es una actividad, el hecho de que se produzca de un tren a un camión, eso significa que hay una actividad, eso... Bueno, trasiego es si pasarían por aquí... Trasiego es lo que se produce en Corrales, que pasa el vagón por Corrales, dirección Torlávega, que venga desde donde venga. Pero en esa discusión, que es casi jurídica, porque también entra, interviene en AI, o desde Protección Civil hasta el Secretario, en qué es trasiego y qué es actividad, y qué es lo que le tiene a la estación, y en lo que se está moviendo Renfe, para no tener en estos momentos una licencia de actividad. ¿Por qué no tiene una licencia de actividad? Porque tener una licencia de actividad significaría que no se les puede otorgar porque no se cumplen los requisitos de seguridad y se tendrían que ver obligados a tener que cerrar la estación. Por eso están trabajando sin licencia de actividad. Ahora, ¿qué es necesaria esa licencia de actividad? Que no, que hay actividad, que no hay actividad. Nosotros entendemos que sí hay actividad. Al momento que tú traes un producto y se le cambias, hay actividad. Es más que trasiego.